Dios te bendiga, este es tu hermana Rosa Pérez del Ministerio Escuadrón de León de la Tribu de Judá y los pastores de la Iglesia Pentecoste de Emanuel León de Judá, amén. Y aquí nos encontramos, gloria al Señor, en el país de Austria, gloria a Cristo. Una experiencia hermosa, llegamos a la Europa, estuvimos en Alemania, gloria al Señor, y ahora estamos visitando Austria, luego partimos para Suiza, amén. Y aquí estamos viendo las bellezas que nuestro Señor Jesucristo me ha permitido tener las experiencias hermosas, amén. Por eso adoro, alabo a mi Señor por la salvación tan grande que ha dado a mi alma una eternidad, aleluya, de darme vida, gloria a Cristo, de sacarme de las tinieblas a la gran luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Por eso predico Su Palabra, me ha enviado a pregonar el mensaje, aleluya, a las almas y a las vidas, Así que, amado hermano y amado amigo, gloria al Señor, Cristo te ama, ven a los pies de Cristo, Él te está esperando con los brazos abiertos. Dios te bendiga, mira lo que hizo el Señor para ti y hizo para mí. Dios te bendiga, mira lo que hizo el Señor Jesucristo.